Música Buenas tardes, muchas personas escuchan hablar de un bendito pacto eléctrico que se viene discutiendo desde hace tiempo, que en varias oportunidades ha estado a punto de firmarse como ha ocurrido recientemente y después no se ha firmado. Y la gente se pregunta ¿para qué sirve el pacto eléctrico? Incluso hay quienes plantean que el pacto eléctrico no es necesario, que de lo que se trata es de cumplir la ley. Y la verdad es que no es así. Hay que cumplir la ley, pero el pacto es algo distinto a la ley. Porque la ley, en cualquier renglón, lo que traza son las reglas en base a las que los actores se comportan. Y el que transgreda esas reglas tiene determinadas sanciones. Sin embargo, la ley no puede establecer cuáles son las metas estratégicas de un sector. Y por todas las experiencias que hemos tenido tan traumáticas con la industria eléctrica, desde hace tiempo hemos hecho conciencia en el país de que sin una industria eléctrica eficiente, estable, sostenible, no tenemos posibilidad de desarrollo real en otras áreas. Porque cualquier sector que nos propongamos desarrollar pasa por una industria eléctrica eficiente. Por ejemplo, se está hablando de desarrollo tecnológico, se está hablando de una serie de cuestiones, pero todo eso está sujeto a un servicio energético eficiente. Entonces, ¿por qué pactar? ¿Por qué pactar? Porque, bueno, tenemos un sistema donde participan distintos actores. Las reglas hay que establecerlas en cuanto a qué metas realmente queremos alcanzar. Tenemos un sistema de distribución, porque desde hace más de 10 años, en la República Dominicana se produjo una nueva ley de electricidad, que es la ley 125-01. Esa ley cambió el marco regulatorio y una institución vertical que generaba, distribuía y cobraba, hacía todo lo que el sector hacía, se hacía desde una sola entidad. Pues esta ley diversificó este panorama. Y vivimos también la experiencia de una reforma de la industria eléctrica y después de una contrarreforma de la industria eléctrica. Entonces, la razón de un pacto es para que nosotros no estemos sujetos a los cambios de gobierno, a las variaciones de funcionarios. Las metas de lo que el país quiere de su sector eléctrico, pues debe estar preestablecido. Nosotros requerimos de seguir incrementando nuestro parque de generación. Hemos crecido bastante. Próximamente estará la entrada de Punta Catalina. Pero el país sigue desarrollándose en términos macroeconómicos. Este país se sigue levantando torres, ya no solo en el Distrito Nacional, sino en todo el Gran Santo Domingo y en las principales ciudades. Y todo eso es demanda mayor de servicio energético, sectores industriales y una serie de cuestiones. Entonces, ¿cuál es la capacidad de generación que nosotros requerimos hasta el 2030, por ejemplo? ¿Cuál es la capacidad de generación? ¿Bajo qué esquema será esa generación? Porque el país es pues signatario de una serie de acuerdos que nos comprometen con el cuidado medioambiental. Entonces, ahora necesitamos una generación más económica, pero también una generación limpia. ¿Cuáles son nuestras proyecciones? ¿Cuál es la cantidad de generación que nos requerimos? ¿Y cuáles son las reglas para esa generación? En lo que tiene que ver con el sector público, que tiene ahora mismo participación en las empresas de distribución, pues ese esquema tiene que variar. Hay dos razones que representan pérdidas en esas empresas. Se habla de las pérdidas técnicas y de las pérdidas administrativas. Las pérdidas técnicas son las de la energía que se compra a la generadora, se colocan las líneas, pero se pierde sin que nadie la aproveche. Entonces, las pérdidas administrativas tienen que ver con el sobrecosto administrativo de la operatividad de una distribuidora. En ambos factores, este pacto eléctrico tiene compromisos concretos. Pero también tenemos un problema histórico. Un problema histórico de que, aunque se ha progresado mucho en los últimos tiempos, la gente entiende que ese es un servicio que debe tomarse gratuito. Y mucha gente se roba la energía eléctrica. Eso ha ido variando, pero tiene que seguir variando. Entonces, el pacto establece cooperativas barriales para el cobro de los servicios de energía eléctrica. Es decir, integrar a los líderes comunitarios, como lo han hecho ya exitosamente las sedes, a lo que son las cobranzas de este servicio. Entonces, necesitamos generación más económica. Eficiencia administrativa para energía 24 horas y a unos costos sustentables. Focalización de subsidio, porque de todas maneras siempre habrá una parte de la población que no está en capacidad plenamente de pagar el servicio en su costo real. Esa parte de la población tiene que ser subsidiada. Entonces, todo esto, señores, se logra con los distintos sectores, cada cual comprometido con las metas que establece este pacto. Entonces, esto hay oportunidad de supervisarlo, de darle seguimiento, de vigilarlo. Bueno, cuando se habla de desarrollo de un país, previamente ha habido planificación de ese desarrollo y de eso se trata el pacto eléctrico, de planificación del desarrollo de una industria eléctrica comprometiendo a todos los sectores a poner su parte y a no violar lo que le corresponda ejecutar. Buenas tardes a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!